Si me ayudas a recuperar los víveres que el pequeño se llevó, quizá Miko cambie de opinión respecto a ti y no te envíe a las mazmorras. Eh, ok. Dijo que lo escondió en algún... No me acuerdo dónde dijo el pelinegro que el niño había escondido los víveres. ¿Dónde están los puntos azules? No sé si será solo una impresión, pero él parece mucho más amable que los demás. Pues sí lo parece. Podría aprovechar para saber más de este lugar. Bueno, ¿y dónde estamos realmente? Estamos en Eldaria, de manera más precisa, en el cuartel general de la guardia de Eel. Le diré Eel porque no sé cómo se pronunció. ¿Eldaria? ¿Pero qué es eso? El mundo de las fairies. ¿Será de las hadas? El mundo de las fairies. Creo que en tu mundo has oído hablar de nosotros. Creo que nos mencionan muchos encuentros y otras leyendas. Sí, estoy en el mundo de fantasía. ¿Intentas hacerme creer que son hadas? ¿Estás viendo a un chico unicornio enfrente de ti? ¿Ya viste a un ogro o lo que sea? ¿Y estás viendo a otro vato de pelo azul y orejas como de elfo? ¡Qué bonitos de este güey! Esto sí se puede decir así. Sin embargo, tú no te pareces en nada campanilla. Güey. ¡Ja, ja, ja! Ella no es la única a la que se nombra en los cuentos de tu mundo. Peter Pan es más una novela que un cuento, pero en fin. Has hablado de la guardia de Eel. ¿Podrías hablar un poco más de ello? La guardia se ocupa de todo tipo de conflictos y de los problemas propios de nuestro mundo. Mantenemos el orden y velamos por el equilibrio de la magia de Eldaria. Parece complicado, ¿no? Güey, solamente son un guardia. O sea, ¿guardias? ¿Guardianes? ¿Ah? ¿Guardianas de la galaxia? ¿El origen de los guardianes? ¿No? No tanto. La guardia de Eel está dividida en cuatro grandes secciones. Y todas las personas que has visto antes están en la cabeza de una de ellas. ¿Por qué puso puntitos? ¿Dije algo? Y no veo el lobómetro. ¿Cómo puedo saber mi lobómetro? Busca junto a Kero los bisberes... Los bisberes. Bisberes. Quizá estoy hablando demasiado, ¿no? No te estarás enterando de nada. Pues más o menos lo he entendido, creo. Ah, ya sí lo entiendo. Pero quiero saber quiénes son los líderes. Pasillo de los guardias. Despensa. Ya sé que no están ahí. Si no hubieran aparecido. No veo nada. Vamos a la herrería. Me da la casualidad. ¿No qué? Curiosidad. Uh, pero qué cookies. Qué bonito. Y sigo pasando este mouse por todos lados. Esperando encontrar algo. Me has hablado de guardias hace un momento. Tengo curiosidad por el tema y me gustaría saber más sobre él. Gracias. Por favor. Sí, desde luego. Con mucho gusto. ¿Qué te gustaría saber? Ay, a este chico le gusta hablar. Me está respondiendo mis dudas. Me defendió. Y ahorita está buscando un método de que no me metan a la cárcel. Qué bonito es este chico. Bueno, la verdad... Todo lo que sepas. Es bastante complicado. No puedo explicártelo todo de golpe. Se puede decir que la guardia de Ir, tal como te decía, está dividido en cuatro grandes grupos. Está hasta aquí. ¿Todo está claro? Sí, eso no me parece demasiado complicado. Cuatro grandes grupos. ¿Qué será de criaturas? Como los elfos. Ya saben, el señor de los anillos. Los humanos, los elfos, los zorros, los vampiros, no sé. Hay muchísimas especies mágicas. Creo que cuatro grupos no es bastante. Ha de ser como más de sabiduría, magia, fuerza. Espera, ahora llegamos a eso. Incluso si no hay muchas, las guardias tienen una jerarquía. Como te he explicado, hay alguien a la cabeza de cada una de ellas. La primera es la guardia brillante. Ok, me equivoqué. Es una guardia reservada para una cierta élite. Esta engloba a las personas más importantes del CG. ¿CG? Sus miembros se ocupan de dirigir las otras tres guardias. Ah, ok. Estos son los poderosos. La élite. El rey. Ah, mira tú. La que la dirige. Oh, ok. Me encontré con una chica finales. Y la persona que la rige es Miko. Ya debes saber quién es. Sí, es una de las primeras personas cuyo nombre se me grabó. De hecho... No, a mí se me había olvidado que se llama Miko, pero... El único nombre que se me está quedando es el de Kero. Qué bonito. Es mi tutor. Este es Dimitri, ¿sabes? Dimitri me encanta en corazón de melón, pero no lo puedo decir nada. Ja, ja. La verdad es que no parece una persona fácil, pero en el fondo es muy amable. Simplemente tiene un carácter un poco difícil. Eso es poco. No parece que vaya a hacerte cambiar de opinión. Bueno, ¿por dónde iba? Estabas hablando de la guardia brillante. Ah, sí, bueno. Creo que ya te he dicho todo respecto a ese tema. Ven, sigamos buscándote explicar el resto por el camino. ¿Cuáles son las otras guardias de las que me hablas? Ah, ¿estoy preguntando demasiado? No, al contrario. Me alegra ver que nuestro funcionamiento te interesa tanto. Tras la guardia brillante, las otras tres están al mismo nivel. Simplemente tienen especialidades diferentes y diferentes misiones que corresponden a las aptitudes de sus miembros. La guardia absenta. La guardia absenta está especializada en la alquimia. Ok, el de azul es el que la dirige. Y todo a lo que a preparación de pociones se refiere. En ella podemos encontrar un género muy refinado de seres féricos. Como por ejemplo los... ¿Qué hubo? Era un elfo. Lo sabía. Justamente es un elfo el que se encuentra a la cabeza de esta guardia. Se trata de Esa... Esarel. Esarel. Son nombres tan complicados que en lo que me los aprendo posiblemente se los voy a cambiar. Ya lo has visto. Era el que tenía el cabello azul. Ah, sí. El que me sorprendió antes de que pudiera robar algo. Ok. ¿Y las otras dos guardias? Jaja, sigamos buscando la comida que el chico ha escondido y te lo explicaré por el camino. No puedo, en serio. No puedo, no puedo encontrar nada aquí. No, nada, nada, nada. Genial, entré justo a la habitación por la que no tenía nada que decir. Me has dicho que me contarías más. Ah, jaja, qué impaciente eres. Vamos a ver si has comprendido lo que te he explicado. ¿Te parece bien? Si es lo que quieres, dale. Muy bien, entonces. ¿Qué es la guardia brillante? ¿La guardia especializada? No, la guardia que dirige a los demás. Eso es. Entonces no debería costarte trabajo comprender el resto. Claro que no, soy una buena alumna. O quizás es que yo soy un gran profesor, por supuesto. Como dicen, si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Ay, a huevo que el de pelo negro está al cabo de esto. Vean nada más ese logo. En todo caso, otra de las guardias de Il es la guardia sombra. Está especializada en la exploración, se podría decir. Pero también es todo lo que está relacionado a la discreción, información. Oh, entonces el de pelo negro todo sensual es erudito. Resumiendo, una especie de espías. Y al frente de esta se encuentra Nebra. No sé por qué le quise leer Nebula. Es quien nos pidió amablemente que recuperásemos en su lugar los víveres robados. Es un espía y no puede encontrar algo. Bueno, sí puede, pero le da hueva. Gracias. Sí, lo recuerdo. Ok, ya fui a la herrería, no quiero ir a las escaleras. Ya fui a la despensa, ya fui a la biblioteca. Solo me quedo ir al pasillo de los guardias. Ah, sala del cristal. Mira, pues ahí está tu pinche asegurada. No importa. Ok, no hay nada aquí. En serio, no de fregado se supone que encuentre la comida. Ok, ya exploré todos los lados. No me digan que tengo que bajar al calabozo, por favor. Solo te queda explicarme cuál es la última guardia y lo sabré todo sobre el Daria. Nada de eso. Solo sabrás un poco sobre la guardia de Il. Nuestro mundo es demasiado grande y complejo para resumirlo de forma tan rápida. Pero, hijo, es el curso básico y eso es todo lo que necesito saber para mínimo estar tan sacada de pedo de todo lo que está pasando aquí. Ni siquiera todos los libros de nuestra biblioteca bastaría para contar todo lo que hay que saber sobre su historia. Perdón por ofender la simpleza de tu mundo. Para terminar, la última guardia es la guardia obsidiana. Ok. Está formado por los miembros más fuertes de las especies de el Daria. Y nada puede con ellos en combate. Y yo ya sé quién es estar del líder. Valkion. Los dirige Valkion. Quizás no te hayas dado cuenta de que estaba antes. No habla mucho. Claro, te aseguro que sí lo noté. Sí, me acuerdo de él. Bueno, ya sabes todo sobre nuestras guardias. ¿Ahora te sientes un poco menos perdida? No sé cómo eso me ayuda a saber qué está pasando con mi vida y dónde terminé, pero sí. Se puede decir así, pero aún no sé quién es ese... ¿Jamón? Es el brazo derecho de Miko. Se encarga de la seguridad del CG. Por eso, él era el encargado de encerrarte. Ya veo, ¿y tú? Y tú, Kero, ¿no es así? Oh, ¿recuerdas mi nombre? La verdad es que Kero es un diminutivo. Me llamo Kero Shane. Yo formo parte de la Guardia Brillante. Oh, o sea, eres de la élite. Junto a Miko y a Jamón. Me encargo de la biblioteca... ¿Qué hubo? Era bibliotecare. Lo sabía. Me encargo de la biblioteca y todo lo relacionado con esta. Ese puesto te va como anillo al dedo. Sí. Eres amable y sabes mucho. Gracias. Ahora que lo pienso, no sé cómo te llamas. No pasa nada. Nadie necesita conocer el nombre de un criminal, ¿no es así? Ay, no seas mala con él, es buena onda. No la tomes con nosotros, solo hacemos nuestro trabajo. Ay, es que es bien kawaii, o sea... Lo sé. Me llamo a Cera38. Es un nombre muy bonito, gracias. Yo me lo puse solita. Gracias. Kero Shane, no es Kero, güey. Me ha hecho un gesto para que le siguiese. Quería llevar en el refugio. Oh, nos vamos a shopping. Ten cuidado, no vayas a perderte. No te separes de mí. Hemos atravesado una gran plaza antes de llegar a un lugar más tranquilo. Cuando se supone que me tiene que encerrar, me lleva de shopping, ¿sabes? Refugio de Il. Sendero de Arcos. Ay, pero qué bonito. ¡Qué bonito! Kiosco Central, no. La Gran Puerta, vamos a ver. No, regresémonos. No sé por qué me dan la opción de venirme para acá si no puedo hacer nada con mi vida, pero bueno. Bueno, no hemos encontrado nada en el cuartel general. Así que creo que el chico ha debido esconderlo por aquí. ¿Los víveres? ¿Racionáis la comida? Alimentarse es bastante complicado para nosotros, así que no tenemos elección. Dime si los ves. Empezar el tutorial para al fin. Es posible que haya un objeto oculto en el escenario. A veces, estos están muy bien escondidos. El objeto que busca se encuentra justo aquí. Pincha en él. Y no hay nada más. Has recogido hogaza de pan. Genial, es increíble. Tienes buen ojo para estas cosas. Ya podremos volver para ponerlo en su lugar. Parece encontrarse en plena noche anterior. Voy a dejar un trozo de pan. Así cuando vuelva el chico, por lo menos tendrá algo. Pero ni una palabra mico. Claro, de todas formas, no sé qué podría decirle. No me parece que le caiga demasiado bien. Kiosco Central. Ahorita seguro va a aparecer él. Aquí estás. Hola, bombón. ¿Quiero Shane? Disculpa, seguramente estaré siendo un poco pesada con mis preguntas. Ay, molesta. Pero, ¿qué es el refugio de Eel? Es una ciudad dentro del CG. En época de necesidad, ahí reunimos a los habitantes del Daria. Mientras que encuentran una situación estable. Un refugio, una guardia que se ocupa de los conflictos. Cualquiera diría que están en guerra. No, no estamos en guerra. Pero tenemos que solucionar muchas cosas. Venga, volvamos. Hemos vuelto al interior del CG. Ahora he quedado con mi vida. Volvemos a la despensa, ¿no? Se supone que tenemos que regresarlo. Bueno, todo está en su lugar. Pero, ¿ahora puedes enviarme de nuevo a casa? Lo siento, pero lo que dijeron era verdad. El camino que has tomado solo tiene una dirección. Irse de aquí es más complicado. Pero, realmente no hay ninguna for... Y me interrumpieron, no sé quién. Porque este juego va súper lento, pero me interrumpieron. Ah, Kero, has podido recuperarlo. Es Zarell. ¿Es Zarell? Ha mirado hacia mí, frenándose casi en seco. Una gran sonrisa se ha dibujado en su rostro. Tú, tú te vas a meter... Oh, gracias. Gracias. Espera, ella me ha ayudado. Ella encontró la comida. ¿De veras? Sí, ¿algún pedo ese? ¿No quieres ayudarme a convencer a Miko para que la deje quedarse en la ciudad hasta que podamos enviarla a casa? No sé, ¿qué gano yo con todo esto? Eh, pues... Una doble ración de miel y algunas galletas no estarían de más. De acuerdo, de acuerdo, te daré mi parte. Qué generoso eres. Sí, es un amor no como tú, motherfucker. Tengo la impresión de que están estafando a Kero. Gracias, son muy amables. Tú no, pelia azul. Kero sí es amable. Nos lo agradecerás cuando hayamos conseguido convencer a Miko. No es seguro que consigas evadir la celda. Ok. Entonces, ¿vamos? Seguramente Miko estará en la sala de cristal. Esarel mantuvo esa sonrisa en la boca mientras nos acompañaba hasta Miko. La situación parecía divertirle mucho, aunque no sabía por qué. Kero Shane, por su parte, parecía cada vez más nervioso a medida que avanzábamos. En cuanto a mí, no podía tener un nudo más grande en el estómago. Ya. Déjenme caer su veredicto. Miko estaba en la sala en la que yo había aparecido algunas horas antes. Se encontraba acompañada de Valkion y Nebra. Y también de alguien a quien no había visto hasta entonces. ¡Uh! ¿A quién? A ver, ya. Cuéntamelo. ¡Taja! ¿Quién apareció ahora? Parecían encontrarse en mitad de una conversación muy importante, a juzgar por el tono de sus voces. Quizá este no fuese el mejor momento para pedirle un favor a Miko. Leiftan, ¿te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? No sé quién sea Leiftan. No te preocupes, estoy bien. ¡Ay! Veo a este chico y pienso lo mismo que pensé cuando vi a Armin. Digo, a... A Alexi. ¡No me lo puedo creer! Ese tipo ya ha conseguido entrar aquí dos veces. Al menos le has hecho huir a tiempo. No sé de quién se trata, pero no se dan cuenta de que es una auténtica locura. Nos pone a todos en peligro. Yo tampoco entiendo sus intenciones, lo siento. Debí retenerle y así podríamos haberle interrogado. No pasa nada. Aún así has evitado un mal mayor. Deberías pasar por la enfermería para asegurarte que realmente estás bien. Yo me ocuparé de lo demás. El hombre se ha inclinado para recoger su abrigo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sigfried? Sí, insistes, pero te aseguro que estoy bien. Ah, mira, ya se... Sí, ¿no? Se acaba de poner este abrigo. Oye, galán. ¿Crees que así me veo gay? No, ni... ¿Qué piensas ahora? No, ¿seguro? Sí. Eso ya lo veremos. Miko se ha percatado de mi presencia cuando el joven rubia se disponía a marcharse. Prepárense. Nebra también ha sonreído cuando nos ha visto, mientras que Valkeon se ha quedado impasible. ¿Valkeon es serio? Ok, quizás no soy como que fanática de cuando no puedes hablar con alguien, pero... El hombre llamado Leif Tan parece sorprendido de verme, como el resto de la gente a quien me ha encontrado en este mundo hasta el momento. Creía haber ordenado que la llevases de vuelta a su celda. Bueno, hemos pensado que quizás podríamos evitar esa parte. ¡Quero! Me ayudó y pensé que llevarla de nuevo a su celda no sería de demasiada utilidad. Así que pensaste, ¿eh? Mi concedida la llama de su bastón parecía bastante enfadada. Al mismo tiempo, que no se pequeñece progresivamente. ¡Pobrecito! Parece amable y... Un poco de ayuda nunca viene mal, ¿no? Ya basta. No voy a cambiar de opinión solo porque a ti te parezca simpática. De todas formas, a ti te cae bien todo el mundo. ¡Oye! Bueno, sí, le cae bien todo el mundo, inclusive tú. Quero ha empezado a volbucear mientras le suplicaba ayuda a Ezarel con la mirada. Pero este parece decidido de no mover un dedo. La situación parece divertida. La ayuda ha venido de otra persona. Pues voy a matar a Ezarel, o sea, en serio. Le va a quitar su ración de miel y galletas a este chico y ni siquiera me está ayudando. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no darle una oportunidad? Nunca se sabe. Sí, además es bastante linda, gracias. Además es humana. ¿Podría servir de cebo en algunas misiones? ¿De qué ha dicho que podría servir? Maldito lisiado. Y si no nos vale de nada, simplemente podríamos perderla en el bosque, gracias. Si no la devoran antes, gracias, o sea, qué amable. Mucha fuerza, mucho poder, pero pues definitivamente no estás bien en el apartado de la amabilidad. Pero, ¿son conscientes de que estoy oyendo todo lo que están diciendo? ¿Hablan en serio? Muy bien, ya que quieren tomarla bajo su tutela, será su responsabilidad. Y si... ¿Qué? Y ni se les ocurra venir llorando si no va bien. No quiero saber nada más. Y se ha ido. Oh, no había pensado en eso. ¿De verdad vamos a tener que encargarnos de la chica? ¿Hay algún interés? Ay, tú niño, se me acabo de olvidar otra vez tu nombre. ¿Es Arel? No me agradas, no me agradas. Definitivamente me voy a llevar muy mal contigo. Solo si tienes las aptitudes necesarias. Para servirme el desayuno y cuidar de mí, no hay problema. ¿Pero por quién me toman? Oigan ustedes, ¿es en serio? ¿De qué están hablando? ¿Qué ocurre? Bueno, la jefa nos ha pedido que nos encargamos de tu caso. Eso significa que vas a unirte a una de las guardias de él. Wow, ok. Todo el mundo me ha mirado. Definitivamente no me puedo unir a las de élite. Así que no puedo irme con el unicornio. Y si tengo que elegir entre las otras, pues vamos a con el... O sea, yo insisto, quiero llevarme bien con el que me quiera usar de cebo. Kero va a hacer un montón de preguntas bastante aburridas para decretar para qué guardia trabajarás. Ay, no. ¿Tengo que ganármelo? No, yo quiero poder elegir. Y nosotros nos veremos después. Ay, no. ¿Trabajar? En este momento mi único deseo era volver a casa, pero estaba atrapada aquí con estos desconocidos. Ay, ¿qué va a hacer de mí? Soy una damis serena puros. Terminar el episodio. Bueno, ya. Como sea. Aquí termina el episodio 2. Sale Bye. Con ustedes ya. Jugar otro día. Ah, ja, ja.